Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén Galán, nos encontramos acá en la final del CAP, el circuito argentino de Poker, viviendo esta fiesta que es impresionante. Y bueno, estamos en un break, el tercer nivel, se acaba de terminar el re-entry, yo lo aproveché en la primer mano del torneo, tuvimos que hacer re-entry, pero bueno, bien, la verdad que esto es una fiesta muy linda y la convocatoria ha sido excelente. Así que bueno, si Dios quiere, nos veremos el lunes. Saludos para todos.